El desbordamiento de siete ríos por el invierno en el Meta ha generado una emergencia en la que la Fuerza Aérea Colombiana ha doblegado esfuerzos para apoyar a la población damnificada. La última arremetida del crudo invierno que afecta a los ríos y sabanas de los llanos orientales se vio entre las veredas Las Mercebes y La Kuncia, donde el río Guayuriba se salió de su cauce y puso en riesgo la vida de una familia que tuvo que ser evacuada con rapidez por un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana. La creciente súbita de la fuente acorraló a esta pequeña familia con un grado de preocupación elevado porque una menor de edad tenía problemas de salud que debían ser atendidos con celeridad. Portando las pocas cosas que pudieron rescatar por el asedio de la creciente, llegaron hasta el ángel de la Fuerza Aérea, que terminó con su angustia y elevándose imponente, los alejó del peligro que se cernía sobre ellos. Hemos rescatado a una familia compuesta por tres adultos y dos niños, los cuales se habían quedado atrapados por la creciente súbita del río Guayuriba. Después de un corto recorrido de no más de medio kilómetro, la familia, ya fuera de peligro, fue entregada a los socorristas de la Defensa Civil y la Cruz Roja, que de inmediato los transportarían a un centro hospitalario. No sin que antes el emocionado padre, con las pocas pertenencias al hombro, diera un inmenso gracias a su manera, a los tripulantes de la Fuerza Aérea, por el vital apoyo que les prestaron de manera tan oportuna. Es así como su Fuerza Aérea colombiana demuestra que en cualquier lugar, en cualquier momento del día, va a estar ahí para salvar a los colombianos. Ese oportunismo para operar sus aeronaves en pruebas de servir a los llaneros y en general a los colombianos, a cualquier hora del día o veranoche, ya se había hecho expreso en Guamal, también allí en el Meta, donde la creciente del río puso en riesgo las vidas de 16 personas y activó los protocolos y acciones de la FAC, previstas para brindar ayuda lo más pronto posible. Como fantasmas en medio de la noche y acosados por el miedo, los damnificados ocho niños y ocho adultos llegaron hasta el helicóptero Salvador, en el que por supuesto la prioridad fue para el ingreso de las madres con bebés en brazos, que acababan de pasar unos momentos muy dramáticos al ver destruidas sus viviendas por la Fuerza de las Aguas del Río, que también pretendían arrastrarlos. Ellos veían con preocupación cómo cada minuto crecía y crecía la corriente. Es por ello que la presencia de su Fuerza Aérea Colombiana fue fundamental para que pudiéramos rescatar y poner a salvo a estas personas. La misión de búsqueda y salvamento Ángel, coordinada con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, allí en el sector de la isla, en Guamal, incluyó dos adultos mayores y dos socorristas, que también se vieron afectados por la creciente del río cuando llegaron a prestar sus servicios de auxilio. Es así como su Fuerza Aérea Colombiana está presente en todo momento, en todo lugar, para salvar a nuestros compatriotas. Brindando esas luces de tranquilidad y esperanza, y en medio de un viaje inévito, estas 18 personas vieron renacer sus vidas gracias al apoyo irrestricto, permanente y oportuno de los héroes de la FAC, que cumplida su misión de salvamento, partieron en pos de atender otra invaluable misión.